Soy en paro, la ropa va de tanto, necesita una ayudita y un recuerdo, y un pecado, y dejar de pensar en las cosas, esas que participan en circulación en el mundo. En la selva directamente es de Eterno Music, Zaragoza en el área, y nada, decir que voy a estar el 6 de diciembre, de nuevo en El Salvador, San Salvador, que me conoce por ahí, porque voy a hacer un concerto de los maestros, y ya saben, nos lo vamos a pasar muy bien. Y parte de las suscríbete a la selva F.A.C. ¡Suscríbete al canal!